Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. Bueno, ya se está preparando lo que es este nuevo ciclo 2018 de Maipú Canta, esta continuidad de las Noches de Pueblo y Canto, donde es el escenario de los maipuenses, como bien lo dice el nombre de este Maipú Canta, es el escenario que tenemos todos los artistas, tenemos la posibilidad de disfrutar de todos los músicos, los cantores de nuestra localidad. Ya estamos en la programación, cerrando las noches, donde vamos a tener en las tres noches distintos géneros, distintos intérpretes, vamos a tener bandas, vamos a tener solistas de reggae, de rock, de cumbia, de folclore, y bueno, un poco la intención es invitarlos a participar, que se sumen, que se acerquen a la Secretaría de Cultura a inscribirse o si requieren más información. También invitamos a los artesanos de Maipú y a algunos de la zona que quieran acercarse, porque entendemos que siempre le dan un colorido importante a este tipo de festivales. Así que bueno, la intención es invitarlos, está la inscripción todavía abierta para los músicos de Maipú que se quieran acercar. Es 12, 13 y 14 de enero este Maipú canta en el Paseo Francisco Madero. Como ya es costumbre, lo que es el servicio de cantina, la gastronomía, va a estar a cargo de la Sociedad de Fomento, las cinco sociedades de fomento que van a estar trabajando en conjunto para brindarle un servicio, como decíamos, gastronómico, a toda la gente que nos acompaña. Así que bueno, invitarlos nuevamente para este Maipú canta y disfrutar de los valores locales que son importantes y tenemos muy buenos. Así que los esperamos el próximo fin de semana en el Paseo Francisco Madero. Buenos días, sí, estamos terminando lo que es la parte del Boulevard Ayacucho en el tema que estamos terminando desde Necochea a San Martín. Estamos a unos 20 metros de la avenida San Martín para terminar la primera mano. De la mano esta que estamos hormigonando, nos estamos pasando acá el playón deportivo que por el Plan Nacional Hábitat, fue por la gestión de Matías, bueno, lo que corresponde a Deportes, que estoy con el secretario y la directora de Deportes acá, estábamos ya listos a llenar este playón deportivo para uso múltiple, ¿no? En este caso, bueno, Pupi puede decir algunas palabras en qué consiste el playón. Nosotros lo que vamos a hacer es el trabajo de hormigonado, calcular que mañana estaríamos llenando, bueno, para el fin de semana estaría terminado. Esto lo hacemos con un recurso municipal, es la gente de lo que se le dice vulgarmente el hormigón, o sea, son todas agentes municipales. Agradecerle infinitamente a ellos porque la verdad sin la mano de obra municipal no se podría lograr todo lo que hoy el municipio está logrando. Y bueno, la idea es seguir trabajando, terminar esta primera etapa que es con la otra mano del boulevard, de Necochea a San Martín, y ya estamos trabajando en lo que es la extracción de árboles desde la vía del ferrocarril a calle La Plata. Así que estaríamos en la semana próxima entrante, estaríamos resolviendo todo lo que serían las esquinas de esta primera etapa, y bueno, seguir trabajando para que la calle Ayacucho esté lo más antes posible. Bueno, un poquito hablando de lo que es la parte técnica, de lo que es el playón, primero aclarar que esto es un proyecto de hábitat. Este es un tercio de las tres obras que se tienen que realizar para la parte de deportes. Es un playón en la Plaza Quintana y un doble playón deportivo en el polideportivo más una cancha sintética de hockey. Bueno, hoy empezamos con esta primera etapa. Mañana, como dijo Carlos Villalba, van a estar llenando para lo que es el playón deportivo. El playón deportivo consiste en hacer actividades ya sea para este barrio y actividades para gente de otro barrio que se quiera acercar. Si bien se pueden hacer caminatas, juegos acá, en lo que es esta plaza, este playón va a servir para hacer una actividad predeportiva, deportiva específicamente. Se van a colocar aros de básquet y bueno, el objetivo es que nosotros venimos haciendo actividades para gente con discapacidad y también actividades con lo que es básquet, volei y actividades predeportivas y educación física infantil. El municipio de Maipú informa los horarios de higiene urbana, recolección de residuos. En Maipú, domingos a viernes de 22 a 4. En las armas, martes por la tarde y viernes por la mañana. En Santo Domingo, lunes, miércoles y viernes por la mañana. Recolección de ramas y escombros en Maipú. Ramas, martes y jueves por la mañana. Escombros, miércoles y viernes por la mañana. Limpieza vía pública en Maipú, lunes a viernes de 7 a 13 horas. Ante cualquier duda, comuníquese con la Subsecretaría de Servicios Públicos al teléfono 422-101 en el horario de 7 a 13 horas. Viví Maipú en Verde. Trabajamos por Maipú. Maipú sos vos. Y bueno, se vio la necesidad de comprar dos camiones, obviamente para hacer todo lo que es el movimiento del suelo y todo lo que se viene haciendo hasta ahora. Modernizando todo lo que es la flota para mejor manejo de todos los empleados, obviamente para que no tengan tantas problemáticas. Y la ambulancia, esta es la ambulancia que UBASA nos está entregando en forma de pago por el canon que ellos pagan por la atención de la ruta. Esto obviamente para reforzar todo lo que es la atención en la comunidad y en la ruta. ¡Gracias! 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 Trabajamos por Maipú. Maipú sos vos. Si cortás el pasto, embolsalo y déjalo en un lugar adecuado para su recolección. Respetar los días asignados por la Subsecretaría de Servicios Públicos para sacar escombros y rama. Es importante mantener los espacios verdes limpios. Un Maipú limpio lo hacemos entre todos. Maipú sos vos. Buenos días a todos. Nos queremos comunicar a través de este medio a la población en general y para comunicar cambios que se han establecido en una de nuestras herramientas de trabajo en este aspecto institucional y en el ámbito de lo social. En este caso sobre el jardín maternal. Hemos estado trabajando conjuntamente con la señora Mariana Correa, con Lorena Peláez y con los directivos del jardín maternal. Y hemos cambiado las normas de admisión de ingreso hacia el jardín maternal. En este caso, más precisamente, la hemos ampliado. Siempre hemos tenido como norte y objetivo principal el hecho de favorecer el ingreso y que así lo vamos a mantener con el respecto de darle prioridad a los niños en el grupo etario que puedan ingresar al jardín maternal, pero dándole prioridad a todos aquellos que tengan ciertas condiciones de vulnerabilidad de diferentes aspectos. Y en este caso, seguimos con la misma modalidad, pero a su vez, en la medida que haya capacidad en la población para poder admitirlos, también hemos ampliado a todos los hijos de nuestros agentes municipales, de las familias municipales, que también a partir del cambio de esta norma de admisión podrán ingresar a sus hijos siempre y cuando la capacidad lo permita. Y en esta misma línea, siempre y cuando la capacidad institucional lo permita el ingreso al jardín maternal, también se podrán ingresar los niños de las familias de los moipuenses en general. Esto, por supuesto, con una cierta orden de prioridades. Invitamos a la población, a la familia de nuestros agentes municipales interesados en que sus hijos puedan ingresar al jardín maternal, que se acerquen al jardín, que llenen el formulario y presenten la documentación pertinente. Y bueno, recalcar esto, todo el trabajo que se ha venido haciendo durante todo este año en esta gestión, junto a Ramón, a Lorena, a los directivos de las autoridades municipales y a todo el equipo del jardín maternal que viene trabajando año tras año con un fuerte compromiso. Este es un avance más de esta gestión, donde podemos dar lugar y la posibilidad no sólo a aquellos niños que estaban en una situación de vulnerabilidad social, sino también a aquellos niños donde los papás son empleados municipales y tienen que trabajar. Entonces, damos una respuesta también a esa demanda que ellos tienen y a las familias en general de nuestra ciudad. Cabe aclarar que nosotros en el jardín maternal tenemos una matrícula a la cual damos prioridad a los chicos que tienen vulnerabilidad social. Ahora les vamos a... seguimos con los chicos, con los niños de los empleados municipales y si queda cupo o queda una inscripción para aquellos, ahí sí está abierta la sociedad, en general. Bueno, estamos acá en la pileta municipal, con todo lo que es obras, estamos refaccionando lo que es las paredes, bueno, van a ver que va a cambiar el color. Estamos dándole la primera mano de pintura de la pileta y bueno, vamos otra vez a volver a lo que fueron los murales. Así que bueno, acá en mi fondo tenemos el mural realizado por uno de los chicos, por Esteban Dufour. Así que bueno, estamos con esa parte, nos faltarían algunos detalles todavía de lo que es la pileta. Y bueno, pero bueno, estamos en todo lo que es refacción, al igual que en el polideportivo. En el poli también estamos, en el gimnasio estamos pintando las paredes y bueno, después seguiremos por lo que es el sellado de las ventanas. Nuestro personal docente está trabajando conjuntamente con Escuelas Abiertas de Verano en la pileta del Atlético. Y dos personales de docentes también en el turno tarde están realizando caminatas en la Plaza Alvarado. Si cambiamos el lugar nos vamos a encontrar en la Plaza Alvarado todos los días de 18 a 20 horas. Así que bueno, invitamos a la población que se quiera sumar a las caminatas y a hacer distintos ejercicios que se pueden acercar. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro.